Vino de roja sangre para llenar tu cuerno, hermano. ¿Cómo termina esto, Toga? ¿Matándolos a todos? Es lo que te mira. La sed de sangre lo domina. Hará más indiscriminado. Si hablara con el conde, les podría hacer que se rindiera para evitar esta locura. Los guerreros de Sigrid tienen rodeada la entrada del palacio de Eudes. Con Godlin muerto, la calle es nuestra. Las catapultas se disponen a derribar las puertas del palacio. Debe haber un paso por encima, por debajo o a través de la muralla. Nolwen habló una vez de un túnel al suroeste. De una u otra forma voy a entrar. Enfréntate al conde. Contrabandista, te vi en los túneles. Eso fue antes de que tu ejército empezara a incendiar y saquear. Esta matanza no es obra a mí. Pretendo ponerle fin. Aún no habéis ganado. Carlos marcha hacia Paguí con su caballo, Percherón. ¿Dioses? ¿Con su ejército? Dicen que se están acercando al galope. Razón de más para que me apresure a poner fin a esto. Necesito encontrar un paso hacia el palacio. Conozco un paso, pero hay una banda de guerreros francos tululando. Muéstrame. Te doy mi palabra de honor de que Toca y yo nos oponemos a esto. De acuerdo. Ven conmigo. Esos guanos están muy cerca del túnel. Y yo los ahuyentaré. Moriremos. Un momento. Tú. ¿Verdad? ¡Qué palito! ¡Dios mío! ¡Date prisa, Heibor! ¡Vamos a la oscuridad! Tú me dices. Este túnel te lleva hasta el palet. Gracias, Norwell. ¿Y tú? Pondré a salvo lo que pueda de mis mercancías y saldré por otros túneles. Buena suerte, Heibor. Esta zona. Grupo de ratas. Bueno, no se veía. Buena suena. ¡Suscríbete! 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 Puedo seguir a esa sirvienta enamorada para entrar en el palacio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ integrity! ¡Suscríbete! 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 Estos túneles deben de llevar al interior del palacio. El carcelero debe haberse llevado la llave después de leer esa nota. Y solo hay una subida. No, no, no. ¿Qué pasa aquí? ¡Herd! 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 Supongo que tú tienes la hija de ahí. ¡Herd! ¡Herd! ¡No importa que! ¡Qué no hay! ¡Herd! ¿Qué? ¡Herd! ¡Herd! ¿Quién es tu nuevo? ¡Herd! ¿Herd! ¿Qué? ¿Herd! ¿Herd! ¿Herd? ¿Herd! ¿Herd? ¿Herd! ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto. ¿Y qué decir del ridículo Walter de Sens? Tan borracho que no puede dar la ex... Disculpa, ¿esa comida es para el conde Eudes? No, es para la señora Teoderada, su esposa. Está moribunda. ¿Quién eres con esas vestimentas? Soy una sanadora de Frisia. ¿Qué le ocurre a la dama? Recibió un flechazo en el vientre mientras ayudaba a los heridos extramuros. A ver si tú puedes convencer a ese cura inútil de que le administre los sacramentos. Está arriba. Veré qué puedo hacer. Gracias. Mi señora, nunca entenderé que el conde no os atiende. La madre de sus hijos, ni más ni menos. ¿Qué obcecado es ese Eudes? ¿Y qué decir del ridículo Walter de Sens? Tan borracho que no puede dar la extrema unción. Vaya farsante. Nos hemos liberado de todo el marrón. Un vino especial, quizás para un banquete. Podría venirme bien. ¿Qué obcecado es ese Eudes? Eudes, si su esposa está dentro, quizás sepa dónde buscarlo. ¡Yo me encargo! ¡Te haré papilla! ¡No escaparás al destino! ¡Sí! ¡Qué picadillo! ¡Eh! ¡attruzo! ¡A sufrir! Aquí hay aún más guardias Disculpad, buenos señores ¿Dónde encontraré al Conde Eudes? ¿El Conde Eudes? ¿Qué importa, el Conde Eudes? ¿Dónde está nuestro buen amigo Walter Dusson? ¿Por qué? ¿Ese Walter Dusson es un gran guerrero? ¿Walter guerrero? No, es el cura de la familia del Conde Eudes Fue a pedirle que nos diera más vino Queremos beber hasta caer redondos Antes de que los nórdicos consigan entrar Aquí hay aún más guardias Debo ir con cuidado El Cura de Eudes me llevará hasta él Pero tengo que evitar a esos guardias Para llegar al ala de sirvientes Perdona, padre ¿Dónde está el Conde Eudes? ¿Eudes? Su soberbia nos matará a todos Bien, pero ¿dónde está? ¿Y quién eres tú? No puedo decirte nada sin beber más vino Oh, tengo la memoria borrosa Aquí tienes el vino ¿Recuerdas ahora dónde está el Conde Eudes? ¿Vino? ¿Dulce y preciado vino? ¿El agua de la vida? ¿La sangre de Cristo? ¿El apaciguador del mundo? Sí Vino tinto, ni más ni menos Tómalo Oh, el cielo escucha mis plegarias Ya puedo morir Antes dime dónde está el Conde Eudes Eudes no sé Pero su esposa yace herida en la alcoba principal Es posible que ella lo sepa En el segundo piso Junto a la sala principal Toma la llave Le cerré la puerta Gracias Tengo que ir a la alcoba de Eudes Toma la llave Toma la llave ¿Eres tú, Eudes, mi amor? No, tú eres más alto. ¿Eres el sacerdote? La luz se ha oscurecido. No veo más que sombras. Padre, ¿me tomarás la confesión? Ah, sí, soy el sacerdote, vuestra señora. Perdóname, padre, porque he pecado. En mi soberbia fui al combate sin armadura, pensando que Dios sería mi escudo. Ahora me estoy muriendo y no volveré a ver nunca a mis dulces hijos. ¿Dónde están, padre? ¿Están a salvo? Están a salvo con ese buen hombre, Walter Dusson. No temáis. Gracias. Pero, padre, por favor, ¿llevaríais el mensaje de una moribunda a su amado esposo? Lo haré, hija mía. ¿Qué debo decir al conde Eudes? Que es un buen hombre. Que debe vivir por amor a nuestros hijos. Por París, por Francia. No debe morir por un rey loco. Prometo hacerlo, buena señora. ¿Dónde encontraré a vuestro esposo? Eudes se ha encerrado en su santuario. ¿Su santuario? Subiendo el rellano al otro lado de la sala. Mi esposo todavía espera que Carlos avance para salvar la ciudad. ¿Encerrado, decís? Hay una llave en el escritorio. Llévatela. Y ayuda a mi esposo en lo que puedas. La muerte viene ya sobre mí, lenta y callada, como una sombra en el ocaso. Me pesan los párpados. Madre. ¿Dónde estás? Adiós, buena señora. Joder. Mi señor Eudes, el día está perdido. Tanta hora que se bajan... ¿De qué servirá nuestra muerte? Vuestra señora esposa muere. ¡Va con ella! ¡Es deber de esposo! Mi deber está aquí. Cuando llegue Carlos con su ejército, nos sumaremos al ataque. Aplastaremos a los paganos entre el martillo de Carlos y el yunque de Paris. Hola. Vete, Walter. Reconforta a mi esposa lo mejor que sepas. Al parecer, Dios ha elegido otro destino para mí. El cura tiene razón. Entrega las armas. Salva a tu ciudad. Entre los nórdicos, ¿no es la muerte en combate la más honorable? Ven. Ven a beber con un condenado. He oído a más de un guerrero llamar a su madre cuando su sangre empapa el...